Carmen Rivera de Juárez, una mujer de 32 años que era compañera de vida de un agente de la PNC, fue asesinada en las últimas horas. El policía se encuentra refugiado en el exterior debido a las amenazas que recibió por parte de pandillas. La mujer se encontraba con sus hijos cuando hombres encapuchados llegaron hasta su vivienda, los separaron y la asesinaron. Los niños salieron ilesos del ataque y fueron auxiliados por familiares que viven en la zona. La policía continúa investigando si el asesinato tiene relación con las amenazas hacia el policía. Las autoridades no reportaron capturas.